Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y en esta ocasión voy a hacer algo un poquito diferente al tipo de contenido que hago normalmente. Cabe decir que de fondo están viendo una grabación que hice de mí jugando Roadnaut, la cual no llegué a utilizar en un video. Obviamente el fondo no tiene nada que ver con el tema del que vamos a hablar, y está ahí simplemente como relleno para que no se aburran. Y el tema que vamos a discutir es uno que ha tenido mucha relevancia en este último par de días. Se trata de la cantidad de dislikes que ha juntado el trailer del nuevo Call of Duty, Infinite Warfare, juego desarrollado por Infinity Wars. El trailer fue lanzado el pasado 2 de mayo y en tan solo 10 días ha juntado, al momento de esta grabación, más de 1.800.000 dislikes, contra solamente 318.000 likes. Esto pone al trailer como el cuarto video con más dislikes en todo YouTube, solo por debajo de videos como Friday de Rebecca Black o Baby de Justin Bieber. Además de ser el trailer con más dislikes en toda la historia del servicio. El problema se resalta aún más cuando se hace una comparación directa con el trailer de Battlefield, el cual desde su salida el pasado 6 de mayo ha recibido más de un millón de likes o me gusta en español. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Es acaso una campaña organizada o parte de una reacción visceral hacia la franquicia? Lo primero que hay que entender respecto a Call of Duty es que a estas alturas no es solo un videojuego, sino una marca. Y como toda marca de productos, estos tienen sus amantes y sus derractores. Sin duda alguna, COD es la franquicia más divisiva en la industria de los videojuegos, con millones de personas que compran religiosamente cada nueva entrega y otros tantos millones que detestan todo lo que el videojuego representa. Así que es perfectamente normal que con cada anuncio de una nueva entrega exista un grupo importante de detractores, los cuales muestren su disgusto con la saga por medio de dislikes en los trailers. Sin embargo, ningún otro trailer de un Call of Duty había tenido tanta atención negativa como este. El rango de dislikes supera ampliamente el de trailers como Black Ops 3, Advanced Warfare y Ghost. E inclusive si sumamos la cantidad de dislikes de estos tres trailers juntos, solamente sumaríamos 155 mil, muy por debajo de los casi 2 millones que lleva este último trailer. Así que obviamente hay algo más allá de los usuales haters de la franquicia. Algunas personas han empezado a señalar que probablemente haya algo más que fans enojados detrás de este fenómeno. De acuerdo con el colaborador de Forbes, Paul Tassi, el video está acumulando aproximadamente entre 5 y 10 dislikes cada segundo, lo que en su opinión es algo que simplemente no es normal, lo que le lleva a creer que podría tratarse de bots los que están generando esa cantidad de dislikes. Una búsqueda en Google nos lanza varios resultados acerca de cómo programar bots de manera sencilla en YouTube, ya sea para conseguir más visitas, suscripciones o likes, no parece completamente fuera del rango de posibilidades que existan bots y cuentas falsas atacando el video de COD. Sin embargo, hasta que YouTube haga un análisis de esto, posiblemente no lo sepamos. Desde luego también podríamos estar ante un evento viral o memético, por decirlo de alguna manera. De la misma manera que hace unos años todo el mundo veía una y otra vez el video de Gangnam Style de Zyde, puede ser que muchas personas, inclusive aquellas que no tienen ningún interés en la saga o en los videojuegos en especial, se están pasando a darle dislike al video de Infinite Warfare solamente como parte de la moda. Independientemente de lo que está generando la avalancha de dislikes en este momento, lo cierto es que las críticas lanzadas por los fans de la saga son más que justificadas. La primera crítica que se deja escuchar entre los seguidores de COD es que ellos no deseaban un juego ambientado en el futuro, sino que preferirían un juego ambientado de vuelta en la Segunda Guerra Mundial o algo similar. La franquicia se ha volcado estos últimos años en entornar sus juegos en futuros cercanos con tecnología más o menos avanzada. Parte de Black Ops 2 está ambientado en el 2025. Ghost está ambientado también dentro del futuro cercano, alrededor del 2020. La campaña de Advanced Warfare se desarrolla en el 2054 y Black Ops 3 en el 2065. Esta seguidilla de juegos localizados en ambientaciones muy similares ha causado un cansancio entre las bases de fans, los cuales están deseando ver una ambientación diferente. Es gracias a esto que se ha generado una reacción tan positiva hacia Battlefield, el cual se encontrará ambientado en la Primera Guerra Mundial, un periodo que raramente está explorado en los videojuegos de primera persona. Pero quizá la mayor crítica que ha recibido Activision ha sido por su decisión de incluir a la versión remasterizada de Modern Warfare como un bonus en la compra de una versión de lujo de Infinite Warfare. Esto quiere decir que no puedes comprar la versión remasterizada de Modern Warfare por separado. Y para poder adquirirla deberás comprar una de las siguientes ediciones de Infinite Warfare, ya sea la Legacy de $80 dólares, la edición digital deluxe de $99 dólares, o la Legacy Pro de $119 dólares. Desde luego esto no solo molesta a los fans de la saga, sino a aquellos que jugamos Call of Duty de manera más casual, puesto que hasta los mayores detractores de COD admiten que Modern Warfare es un verdadero parteaguas en la industria. Sin embargo, no creo que nadie esté dispuesto a gastar $80 dólares solo para jugar el remaster, especialmente cuando Steam tiene la versión clásica del juego a tan solo $180 pesos mexicanos. Ahora, después de escuchar las críticas lanzadas por fans y haters por igual, la gran pregunta que queda es, ¿estamos viendo el inicio del fin de Call of Duty? Francamente es difícil saberlo. Si bien es una clara señal de que el público en general ya está cansado del constante reciclado de ideas, no solo en estas franquicias, sino en la industria de los videojuegos en su totalidad, no creo que vaya a ser un fracaso en cuestión de ventas. Como dije en un principio, Call of Duty hoy en día más que un videojuego es una marca, y es una marca que muchos disfrutan consumir, al igual que McDonald's sin importar qué tan mala sea. Hay que recordar que al final del día, las compañías como Activision solo escuchan a sus consumidores cuando estos hablan con sus bolsillos. Se pueden crear campañas por Twitter o por YouTube, se puede lograr que este sea el video con más dislikes de la historia, pero mientras las personas sigan comprando los juegos, a la compañía no le va a importar. Sin embargo, Activision no puede esperar que estos juegos sigan vendiendo cada año, tarde o temprano las franquicias terminan sobresaturándose. Hace unos años ya vimos como juegos como Guitar Hero y Rock Band saturaron su mercado hasta que simplemente el público dejó de comprarlos, y solo recientemente han vuelto a surgir. De manera más actual, lo vimos en Ubisoft, los cuales llegaron a la decisión de dejar de publicar Assassin's Creed cada año debido a la saturación que tenían. Así pues, si bien no creo que Infinity Warfare vaya a ser un fracaso en ventas, sí creo que Activision deberá sacudir sus ideas y darnos algo muy diferente en la siguiente entrega, o de lo contrario correrá el riesgo de perder el trono en el que se encuentran ahora. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Por favor compartan su opinión en los comentarios y déjenme saber qué es lo que piensan. ¿Creen que este es el principio del fin del cut o es solamente una pequeña pierna en el camino? Bueno chicos, esa es mi opinión muy personal sobre el tema. Como dije, normalmente no hago esta clase de contenido editorial. Sin embargo, es probable que me vean hacer videos de este tipo de vez en cuando, sobre todo cuando es un tema tan interesante como este. Y bueno, si les gustó el video pueden darle like, si no les gustó pueden darle dislike, solo esperemos que no se junten dos millones de dislikes en diez días, como el trailer de Call of Duty. También pueden suscribirse al canal y seguirme en Twitter como Meduso Juegos. Yo soy el Meduso, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!